Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana Compartí en redes sociales si alguna gente ya opinaba sobre este trabajo de Diario Libre Si entran a Diario Libre, patrulla letal, ahí tienen Hay un menú en el extremo superior derecho Abrimos el menú para que la gente vea, miren ustedes Las que han trabajado, son tres mujeres, tres periodistas que han trabajado en esta investigación Lo primero que uno puede observar es que hay mucho trabajo ahí Es un trabajo muy completo, les invito a que le busquen y hemos preferido en este día invitarles Para mí es un honor que las tres hayan aceptado estar en nuestro programa Saludo la presencia de Mariela Mejía, que es periodista y que estuvo parte de esta investigación Tania Molina, muy buenos días Y Sujelis Tejero, muy buenos días para las tres Lo primero es felicitarlas y agradecerles que en esa jornada cotidiana de periodistas de investigación Ustedes hayan admitido esta invitación Me gustaría comenzar preguntándoles qué tanto fue, porque se ve que fue mucho trabajo Cuánto duró esta investigación y que además es una investigación que se ha hecho con participación Además de Diario Libre, de algunas entidades internacionales Bueno, como lo dices, ha sido una tarea bastante larga y ardua para presentar lo que hoy presentas al público Fueron meses, duramos más de seis meses solo en la fase de construir una base de datos Porque cuando decidimos hacer este trabajo, lo hacemos por la inquietud de que tanto como periodista Uno ve casos que, ha trabajado estos casos en algún momento Pero también ven que se siguen publicando en la prensa constantemente informaciones De personas que mueren en supuestos intercambios de disparos Pero uno se queda muchas veces con la información inicial Porque a menos que hayan excepciones, como suele pasar Que donde quedan imágenes grabadas muchas veces Que sirven de prueba que el hecho ocurrió distinto a como la policía lo ha reportado Pues uno se quedaba como en el limbo de no tener más información Informaciones inconexas Definitivamente Entonces decidimos, bueno, qué vamos a hacer Vamos a ahondar un poquito en este tema Y saber, primeramente, qué tantos son Porque los vemos y vemos uno y vemos otro Pero no sabemos cuántos son Y si las instituciones estatales dan unas cifras Pero son eso, cifras vacías Decíamos, quiénes son esta gente En verdad, qué pasó con todos esos casos Donde no hubo una grabación que pudo mostrar en su momento El hecho como ocurrió Entonces, para hacerlo Decidimos empezar a revisar todo lo que se había publicado en los medios Probablemente no cubrimos todo lo que haya salido Pero sí una gran muestra De más de 1844 casos inicialmente Pero que ya hemos seguido De 16 años que contamos desde 2004 para acá Entonces fue eso Y ese proceso de revisión de información que ha salido en los medios Pues nos tomó varios meses Creo que fueron unos cuatro meses Digitando para poder completar Y también verificando que un caso con otro Contactar a las familias De algunos casos que decidimos darle un seguimiento directo Pues fueron más de tres meses en ese proceso Eso de digitar y crear esta base de datos Y luego ya la parte de trabajo de campo Que nos tomó más tiempo también Mariela, me gustaría que nos hablara de Digamos, de este trabajo hecho de forma conjunta O sea, lo ha publicado el periódico Diario Libre También he visto que algunos portales internacionales lo han publicado Porque hay un acuerdo ¿Con quiénes trabajaron? ¿Cómo fue para ustedes la experiencia como periodistas De trabajar bajo, digamos, ciertos lineamientos o normativas Que se utilizan cuando se trabaja investigación con otros medios o agencias? Esta investigación se hizo en alianza con una entidad latinoamericana Que trabaja con periodistas de la región que se llama Conectas Y también se hizo con un centro internacional de periodistas Con sede en Washington Ellos dan un seguimiento muy importante A la parte editorial A cómo se hace la investigación Dan un financiamiento importante Para que se pueda hacer Porque esto toma Cuesta dinero, claro Sí, la investigación periodística cuesta dinero Entonces, con la alianza que tenemos con ellos Que pertenecemos a Conectas Hub Que es un conglomerado de periodistas en la región de Latinoamérica Se pudo difundir la investigación en otros medios de la región Está El Espectador de Colombia Y Aristegui's Noticias en México También republicó la historia Y no sabemos quizás dónde más ha podido llegar O esperemos que en los próximos días también se pueda difundir El trabajo colaborativo fue muy importante Porque somos tres, trabajamos en el periódico A la vez tenemos una agenda que cumplirá el día a día Entonces era mucho trabajo Tuvimos que agotar horas libres en nuestras casas Horas en la madrugada, en la noche Para poder completar los fines de semana Y hacer una base de datos Que la intención es seguir alimentando Conforme se reportan casos nuevos Seguir alimentando para que esto sea un trabajo público Un servicio público que tenga como alojamiento central diario libre Y que la gente pueda ir buscar Y ver qué ha pasado con casos Porque seguiremos viendo qué ha pasado en la justicia Con casos que ya tenemos Si hubo condena, si hubo coerción Para que esto sea, que no termine aquí Sino que ojalá termine aquí Como que la policía ya sea más transparente en esto Pero como la realidad es otra Quizás seguir hasta que podamos sostener este proyecto Bueno, debo decir, por ejemplo Les comentaba al principio Que antes de empezar este programa Aquí mismo documentaban De tres policías suspendidos Enviados a la justicia Por el asesinato de dos jóvenes en Moca Que inicialmente dieron otra versión Lo mismo ocurría en la provincia de La Altagracia Quiere decir que Y esto ha surgido después de que esta investigación fuese publicada Trabajar este tipo de temas Implica también trabajar Además de con el abuso y la deshumanización Y de quienes estimulan De quienes matan De quienes defienden este discurso Implica trabajar con el dolor de las familias Así que, Sueli, me gustaría que me contara O que contara a la gente De alguna manera cómo fue para ustedes Ese proceso Porque es de repente estar mirando Es más de 1800, dice Personas asesinadas Algunos podrán ser delincuentes Otros asesinados Incluso que alguien te diga Lo matamos por confusión Que hay casos como ese En la investigación que ustedes han revisado Sí, de esos 1800 Inicialmente eran 1844 casos Que reportamos Que pudimos compilar De lo que había sido publicado en los medios Durante los últimos 16 años Hubo un acercamiento con 33 familias 33 familiares de víctimas Y eso llevó, por supuesto A hacer entrevistas que No solamente revelaron El tema de los abusos Sino también Que hay un desconocimiento Por parte de los familiares A veces De que pueden exigirle al Estado Que les repare en la justicia Que ellos tenían la oportunidad De demandar Por casos que ellos consideraron Que eran abusos Y que eso se podía dirimir En la justicia Y no lo sabían Familiares que no tenían Recursos económicos Para seguir avanzando Con sus casos Aunque sí Sometieron los casos A la justicia Y otros que simplemente Los policías Fueron sentenciados Pero que luego recibieron Beneficios procesales ¿Algún caso que te impactó más? Bueno Hay muchos casos Yo creo que cada uno Es impactante a su manera Hay un caso de un señor Si me recuerdas el nombre De Jason No Jonathan Jonathan Mena ¿Te refieres a los que fueron De muertos tres En la charles? Porque hay muchos casos Hay muchos casos Algunos en el centro de cruza Pero por ejemplo Le comentaba a Edith Fuera de cámara Que hubo un caso Que ocurrió este año Que fueron dos jóvenes En San Francisco de Macorís Que la policía Los confundió La policía misma Tuvo que rectificar Y decir que los mataron Por error Que le pedían disculpas A las familias Porque una persona Denunció el robo De una motocicleta Y confundieron A estos dos jóvenes Con quienes robaron La motocicleta La familia se movilizó Fue a la prensa Reclamó que se hiciera Una rectificación Y la policía lo hizo Entonces tuvimos Que entrevistar Al padre de uno De estos jóvenes En un parque público Y ahí en un ambiente abierto El señor comenzó A llorar Delante de nosotras Y fue muy Pero muy difícil Para como periodista Tener que ver A una persona Con este dolor Cuando lo entrevistamos Su hijo tenía Como tres meses muerto El caso está en la justicia Hay un policía Que está detenido Está preso Todavía está En proceso de juicio Pero son casos Que te tocan Inclusive Hubo otro De tres jovencitos Que los mataron En el 2008 Es un caso De hace mucho tiempo Pero ellos Se grabaron En un noticiero De televisión Que estaban vivos Los tres Pero luego Aparecieron muertos Las familias Fueron a la justicia Se procedió A condenar A unos policías Pero Hubo Una variación De pruebas Y el caso Se desestimó Y se ordenó Un nuevo juicio Pero hasta ahí Se quedó Porque las familias No podían seguir Sosteniendo El caso Es bueno Aclarar Edith Que no todas Las muertes En intercambios De disparos Se pueden considerar Como ejecuciones Extrajudiciales Hubo muertes Que sí fueron Reales en intercambios De disparos Pero dentro De todo este universo Hay casos cuestionables En los que pudimos Comprobar Que hubo abuso De poder Que hubo errores Mismos Que también Se utilizaron Para hacer una política Quizás de conseguir Ascensos Según nos confesó Un propio ex jefe De la policía Entonces dentro De este universo Es que hay casos Cuestionables Que quedan Muchos impunes Y otros Son comprobados Con sentencias Judiciales Que sustentamos En esta investigación Yo quisiera Abrir el chat Del programa Y voy a hacer Una fotografía Y le voy a preguntar A la gente Que está en el chat De este programa La cosa como es Si les preguntamos A ustedes Que jefe de policía Lleva tras sus espaldas Más muertes De ciudadanos En la calle A quien ustedes Mencionarían Vamos a abrir Ese chat Para que me digan Porque hay una fotografía Que ustedes Que es una gráfica Preparada En este trabajo Que también tiene gráficas Donde le pone Número A cada uno Ahí la tienen Pero no le digamos A la gente Por el momento Cuantos son Vamos a abrir el chat Ese chat Me voy a ir a la pausa Cuando regrese de la pausa Quisiera que ustedes Me hayan puesto Y lo voy a poner ahí ¿Cuál es el jefe de policía Que ustedes recuerdan Desde que año Que estamos trabajando 2004 Del 2004 A la fecha Que ustedes recuerden O que tengan una idea De que fue bajo su jefatura Que se produjo El mayor número De lo que ellos denominan Intercambio de disparos Que se ha demostrado Y este trabajo lo documenta Que hay muchos casos Que no son tales Me voy a la pausa Y cuando regrese Además de eso Tenemos las imágenes A las que hacían referencia A ustedes Desde San Francisco De Macorís De ese papá Que lloraba en la calle Cuando la entrevistabas Porque eso quedó En imágenes En el momento En que lo ejecutan Hay muchos videos Este trabajo Tiene 33 videos Que documenta 33 casos Eso en la galería De videos Pero si van a las historias También van a encontrar Otras imágenes O sea Se trabajó Digamos Con cierto rigor Y se ve Cuando la gente Está indefensa En el suelo Hago el cambio Y regreso de una vez En la cosa como es